Hola pistis, bienvenido, bienvenida a mi canal. Bueno pues, un día más estamos aquí en nuestra cita. Soy Teresa y vamos a ver con este oráculo, vamos a canalizar un mensaje de tus guías, de tus ancestros, para ver qué mensaje necesitas escuchar en estos momentos. Aquí tienes el guardián médico, que dice, ahora mismo es importante la energía del respeto. Se te alienta a descubrir qué es importante para ti y qué defiendes. Si te encuentras en una situación en la que hay una oposición, se te guía a seguir hacia adelante con integridad, porque aunque parezca que esto retrasa tus progresos, te recompensa, o sea, vas a ser recompensado porque estás rodeado por una luz de valentía y de sanación. Permanece abierto a toda la información que pueda ayudarte en tu sanación. Bueno, pues este es el mensaje para ti en el día de hoy. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar, vamos a ver qué es lo que viene para ti en estos momentos. ¡Wow! Vamos a ver, qué acontecimientos están más próximos. Bueno, vamos a ver, estás pasando por un desafío importante, yo diría que bastante importante. ¿Te preocupa en este momento lo que es el tema de la familia, el tema, lo que es la situación que tú estás viviendo en estos momentos? Aquí nos están diciendo que muchos estáis en un conflicto familiar, en un conflicto de pareja, en un conflicto con hijo, pero un conflicto dentro de tu hogar, de la unión familiar, dentro de tu casa. Este conflicto parece ser que podría ser por algún enfrentamiento de tipo económico. Yo siento que para muchos estáis en una relación con una pareja que como que está como muy apegada al tema del dinero, pero como que siempre está intentando o controlar el dinero o que no quiere que se hagan gastos. Y el problema siempre, el enfrentamiento es por las compras o por los gastos o por algo que está ocurriendo dentro de la casa. Es una persona muy apegada a lo material, demasiado apegada a lo material. Y tú estás teniendo serios enfrentamientos. Aquí los dos estáis bastante enfrentados. Por lo tanto, yo siento que tú... ¿Cómo te diría yo? Vas a estar como intentando no darle las vueltas a esta persona, sino en un momento tú no vas a estar buscando el enfrentamiento. Y lo que en un momento había mucho amor, eso se está deteriorando. El amor se está deteriorando bastante, pero por los enfrentamientos que está habiendo dentro de la relación. Tú parece ser que tienes como que estar como más preocupado, más preocupada por el tema del hogar, de la familia, de la casa, de los niños. Y parece ser que aquí tú vas a tener que cortar con esta situación porque no vas a ver otra solución, sino que cortar con eso. No has cortado antes o no estás cortando, que lo que te frena en estos momentos es un tema de la familia. Un tema yo podría decirte que es un tema relacionado con niños. Mira, si es que te sale toma de decisiones. Está claro que tú tienes que decidirte. Este siete de copas te está diciendo que mientras que tú no tomes una decisión, las cosas van a estar en el mismo sitio. Van a seguir igual. No va a haber ningún cambio. Tú tienes que tomar la acción, tomar la decisión que corresponda. Y cuando tomes la decisión, sea equivocada o sea acertada, al tomar una decisión tú te vas a poner en movimiento. Tú vas a hacer una serie de acciones. Entonces, digamos que tú vas a mover la energía. Tú vas a empezar a ver cómo las cosas empiezan a moverse y se tiene que encontrar la solución. Pero mientras que no tomes una determinación o una decisión, tú vas a seguir ahí y vas a seguir con este malestar y sufriendo esta situación. Los enfrentamientos no van a dejar de estar. Esto no tiene vías de solución. No tiene vías de solución. Es más, esta persona va a empezar como a darte las vueltas. Digamos que además ha hecho muchas cosas que te ha ocultado. Y posiblemente cosas con respecto al dinero. Esta persona se está asegurando, digamos, su bienestar futuro a tu costa. Y ha hecho algunas cosas, algunos movimientos con respecto a dinero o algo que tú ahora no tienes constancia. Que esta persona te ha ocultado. Pero que pronto tú vas a averiguar. Es un dinero que a ti también te pertenece. Pero que como que esta persona te lo está arrebatando o te lo está quitando, te lo está controlando. Algo pasa aquí con el dinero que te está dando las vueltas esta persona. Y es relacionado con dinero. Pero tú vas a recibir tu parte. A ti te va a llegar lo que es justo, lo que te pertenece. Porque este as de oros es que tú, tú, no la otra persona, tú recibes una cantidad de dinero. A ti te va a llegar un dinero. Vamos a seguir viendo. Vamos a ver. Mira, esta persona va a seguir en su postura. No va a hacer ningún cambio con respecto a la relación o con respecto a ti. Pero a ti sí que es verdad que en el momento que tú ves una decisión, esa decisión que tienes que tomar, que la estás aplazando, te viene el triunfo, te viene el éxito. Te viene empezar a caminar. Empiezas a caminar hacia adelante. Tu vida va hacia adelante. Observa esta carta. Tú vas con paso firme hacia adelante. Hacia tu futuro mejor, hacia algún proyecto o te vas a desarrollar profesionalmente. Algo vas a hacer que te va a proporcionar éxito a tu vida. Sí que es verdad que aquí en la carta del ermitaño, digamos, que te está diciendo que las cosas no van a venirte tan rápido como tú necesitas o como tú quieres. Sino que las cosas van a venir a tiempo divino. También esta carta te está diciendo que es importante para que tú mantengas tu equilibrio, para que tú mantengas tu paz de espíritu, que tú todos los días hagas como una especie de meditación, como una especie de conectar con la fuente, con Dios, como quieras tú llamarlo. Y tengas esos minutos de silencio que aquietes tu mente. Conectar con la fuente, conectar con Dios. O sea, meditar... La gente se complica. Meditar es estar en silencio, solamente pendiente de una respiración consciente. Cuando tú entras en silencio, en una respiración consciente, ya estás poniendo a cero tu mente, tus pensamientos. Y de ahí viene la conexión con la divinidad. Solamente entrar en silencio y parar los pensamientos. Eso es meditar. Lo que pasa es que la gente se complica con la meditación. Y para eso solo te hace falta unos minutos. Y siempre es conveniente que lo hagas al final del día, antes de acostarte, porque vas a tener un sueño súper reparador. El juicio. El 3 de copas y el 10 de oros. Bueno, está claro que esta persona es la que controla, la que tiene como el poder sobre ti, sobre el hogar, sobre la casa, sobre la familia. Pero aquí a ti te viene un cambio. Tú vas a renacer. Tú vas a resurgir. Tú a esta persona no la necesitas en tu vida. Aunque tú te pienses que no puedes caminar solo, no puedes caminar sola, estás en un error. Aquí te viene que tú vas a conocer personas que te vas a relacionar nuevamente con otras personas que van a ser afín a ti y que te pueden proporcionar muchas alegrías. Puede que te inviten a un evento donde tú vas a conocer gente nueva, donde vas a iniciar amistades nuevas y va a ser algo muy, muy positivo para ti. Demasiado positivo porque vas a empezar a vivir desde otra perspectiva, desde otra dimensión, porque la vida significa otras cosas. No solamente una relación de pareja. La vida tiene otros aspectos y otras cosas que también hay que vivirlas y hay que experimentarlas. Vamos a ver... Vamos a ver con este oráculo, el oráculo del amor, qué te quiere decir, qué mensaje tiene para ti. Aquí nos dice que tenéis demasiadas diferencias, sobre todo valores diferentes y que aquí dice hay otras cosas que nos impedían estar juntos. Aquí hay también terceras personas que pueden estar malmetiendo en la relación o para otras personas también estáis ahí en una relación que os está proporcionando demasiados dolores de cabeza. Nunca he sentido una pasión intensa. Puede que algunos estéis con una persona porque haya mucha química, mucha atracción, pero al final no tenéis estabilidad emocional y hay como muchas diferencias también de forma de pensar, de forma de actuar, culturales, religiosas. Puede haber muchas diferencias. No solamente es la conexión, la química, hay otras cosas. Bueno, pues esta ha sido tu lectura. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Recordaros que todas las personas que queráis una lectura personalizada conmigo, aquí en la descripción del vídeo y en el primer comentario os dejo un enlace directo para que contactéis conmigo por WhatsApp. No te olvides suscribirte que con eso me ayudas a crear más contenido. Te deseo un día llenito de bendiciones y te dejo toda mi paz.